Vamos a recordar con cariño Un suceso que hace tiempo pasó Un sujeto conocido Delincuente y mal hecho Fue que un día tuvo una flaqueza A su primer amor visitó Y lo estaba esperando Y ahí su vida acabó Primer amor Triste fue Para mi ilusión De mi ayer Yo recordando Desespero Pues no puedo ya tener El amor mío que una vez Perdí Manuel García Manuel García Rey de los campos Terror de la policía Y lo estaban esperando En casa de su primer amor Para quitarle la vida Pero por qué no lo mataron En el campo de batalla Si es que miedo le tenían Manuel García Manuel García Rey de los campos Terror de la policía Y fueron con rifles Ametralladoras y dinamitas Porque fallas no querían Ratatatatata Ratatatata Ratatatata Las escopetas se oían Manuel García Manuel García Rey de los campos Terror de la policía ¿Dónde estaba Manuel? Nadie sabía Alguien de la guerrilla Yo te haría Vamos a buscar Quien fue al cablo Y vamos a matarlo A sangre fría Manuel García Manuel García Rey de los campos Terror de la policía Y ese día andaba Con él uno de sus guerrilleros Que los niños crudos se comían Y el tiroteo empezó Enseguida le embaló Los underwears se le caían Manuel García Manuel García Y río mientras moría Rey de los campos Terror de la policía Manuel Y si miran hacia Mi izquierda Allá verán a un señor Que se llama Mario Román Y es quien le va a explicar A todos ustedes Quien fue El que choteó A Manuel García Pero como él no quiere entrar En esas Cosas Se lo va a decir Melódicamente López Música Mateo Mario, Mateo Mateo Mario, Mateo Mateo Mario, Mateo Manuel García, Manuel García rey de los campos, terror de la policía y cuenta la leyenda que en el campo de batalla Manuel Mira sufrió mil mil sin sabores porque Manuelito era el rey de todos los males Manuel García, Manuel García rey de los campos, terror de la policía y escándalo, y escándalo, Manuel ya se murió y una sonrisa con todo cariño y todo es mejor Manuel García Manuel García rey de los campos, terror de la policía y déjenme quedarme esta noche en casa de mi primer amor y Mateo me luego decía que hoy quiero tocárselo quiero tocárselo